que hay amigos bienvenidos este es un pequeño short para mostrarles la nueva adquisición que compré para ir a pescarnos mañana entonces vean esta cosita que me compré es un crankbait que es como paraguas un poco más profundas entonces mañana voy a buscar el robalo de 5 kilos 8 kilos no mañana lo tengo que agarrar de plano tengo que agarrar algo porque me he ido y me regreso con las manos vacías entonces primero dios mañana agarramos algo y vamos a calar este chiquilín es un crankbait de la marca nueve y me costó la cantidad de 157 pesos bueno creo que 158 pero pues vamos a ver qué tal no pesa nada hasta todo en chino pero ha de pesar como unos 10 gramos menos